Sur profundo, el condado de Hidalgo en profundo al sur Texas, el condado de Starre en Texas del sur profundo, Cameron del noroeste condado en Texas del sur profundo, el condado de Brox Meridional en el sur profundo Texas, condado de UIL Asia en Texas del sur profundo, el condado de Zapata del sudeste en Texas del sur profundo, hasta el 1 p.m. CDT En el 12.16 p.m. CDT, severo las tempestades de truenos, fueron situadas a lo largo de una línea que extendía a partir de 38 millas de este de los parques eólicos del condado de Kennedy para acercar a Rudolf a 7 millas al oeste de Papá Noel Catalina a 7 millas al oeste del Dam de Dalcón, moviéndose al sureste en 45 millas por hora. El peligro, 70 kilómetros por hora, enrolla las ráfagas y el granizo del tamaño del penique. Fuente, radar indicado. Afecte, cuente con el considerable daño del árbol. El daño es probable a las caravanas, a los tejados y a las dependencias. Ubicaciones afectado incluya Edimburg, Zapata, Ciudad de Río Grande, Raymondville, Roma, Elsa, Encoch, Santa Rosa y Lightford. Para su movimiento de la protección a un cuarto interior en el piso más bajo de un edificio. Torrencial, la precipitación está ocurriendo con estas tormentas y puede llevar para destellar inundación. No conduzca su vehículo a través de los caminos inundados. El Servicio Nacional de Meteorología en Brownville ha emitido un severo aviso de la tempestad de truenos para El Condado de Kennedy en Texas del Sur Profundo El Condado de Jimoc Meridional en Texas del Sur Profundo El Condado de Hidalgo en Profundo al Sur Texas El Condado de Starre en Texas del Sur Profundo Camerón del Noroeste Condado en Texas del Sur Profundo El Condado de Brox Meridional en el Sur Profundo Texas Condado de UIL Asia en Texas del Sur Profundo El Condado de Zapata del Sudeste en Texas del Sur Profundo Hasta el 1 PM CDT En el 12.16 PM CDT, severo las tempestades de truenos, fueron situadas a lo largo de una línea que extendía a partir de 38 millas de este de los parques eólicos del condado de Kennedy para acercar a Rudolfa a 7 millas al oeste de Papá Noel Catalina a 7 millas al oeste del Dam del Halcón, moviéndose al sureste en 45 millas por hora. El peligro, 70 km por hora enrolla las ráfagas y el granizo del tamaño del penique. Fuente, radar indicado. Afecte, cuente con el considerable daño del árbol. El daño es probable a las caravanas, a los tejados y a las dependencias. Ubicaciones afectado incluya Edimburg, Zapata, Ciudad de Río Grande, Raymondville, Roma, Elsa, Eimcoch, Santa Rosa y Lightford. Para su movimiento de la protección a un cuarto interior en el piso más bajo de un edificio. Torrencial la precipitación está ocurriendo con estas tormentas y puede llevar para su vehículo a través de los caminos inundados. El servicio de la meteorología emitido... ¡Wow!